La cancha vibra, el alma inquieta, pelota en saque, mente dispuesta Él va por todo, no se conforma, soñando alto, haciendo historia Vamos último en antes, vamos vamos campeón Él deja todo en la cancha y sus triunfos alcanzan, con coraje y corazón Vamos Guti Fernández, vamos vamos campeón De Argentina al mundo, sos el número uno, vamos vamos la campeón Siempre adelante, esa es tu esencia, otro triunfo, esa es la meta El mundo todo hizo ovación, para este lobo, el gran campeón Vamos Guti Fernández, vamos vamos campeón Compitiendo y jugando, venciendo y triunfando, con coraje y corazón Vamos Guti Fernández, vamos vamos campeón Nos contagia muy fuerte tu pasión y entrega, alcanzando tus metas y tus sueños que vuelan De Argentina al mundo, sos el número uno Vamos vamos campeón, vamos vamos campeón Vamos Guti Fernández, vamos vamos campeón Vamos vamos campeón ¡Gracias! ¡Gracias!